Puedo imaginarme Soñar como será al estar junto a ti Puedo imaginarme Lo que allí veré con tu rostro Frente a mí puedo imaginarme Rodeado de tu gloria que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo En silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria Me tendré que arrodillar Cantaré aleluya Quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme El día que yo me reflejo El Hijo de Dios Puedo imaginarme Una eternidad para siempre Solo adorar Puedo imaginarme Solo imaginarme Rodeado de tu gloria Rodeado de tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo O en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria O en silencio quedaré Donde tendré que arrodillar ¡Puedo imaginarme! O en silencio quedaré Con ti mi Cristo Con el silencio que daré Estaré en tu gloria Con el que te quiero brillar Cantaré, aleluya Aquí estás con mi cuidador Puedo me imaginarte Solo me imaginarte Solo me imaginarte Puedo me imaginarte Solo me imaginarte Solo me imaginarte Yo puedo me imaginarte Solo me imaginarte Puedo imaginarme una eternidad con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme.